Europa Clipper, la ambiciosa nave espacial de la NASA destinada a explorar Europa la luna helada de Júpiter, se encuentra en las etapas finales de preparación antes de su esperado lanzamiento en octubre. Con dimensiones impresionantes de 5 metros de altura y 30,5 metros de ancho, esta nave desembarcará en un histórico viaje para investigar detalladamente las posibilidades de vida en Europa que se cree cuenta con los elementos necesarios para albergarla. Una de las razones principales es el significado. Vamos a ir por primera vez como humanos exclusivamente a buscar vida fuera de la Tierra. A ver, a lo largo de nuestras misiones en NASA hemos estado explorando el sistema solar y el universo para entender cómo se formó nuestra Tierra, nuestro sistema planetario, pero nunca ha habido una misión dedicada exclusivamente a buscar vida. Y eso es lo que va a hacer nuestra nave, Europa Clipper. El equipo detrás de Europa Clipper ha trabajado incansablemente desde 2013 para hacer realidad esta misión, que ahora está lista para ser enviada al Kennedy Space Center en Florida para su ensamblaje final. Equipada con nueve instrumentos científicos de vanguardia, la nave está programada para ser lanzada en un cohete Falcon Heavy de SpaceX el 10 de octubre, marcando el inicio de un viaje de al menos cinco años y medio hacia Júpiter. Sin embargo, más allá de la búsqueda científica, Europa Clipper representa un hito significativo para la humanidad al ser la primera misión dedicada exclusivamente a la búsqueda de vida fuera de nuestro planeta. Con mensajes y representaciones que celebran la diversidad de la Tierra y la unidad de la humanidad frente al vasto universo, esta nave no solo llevará consigo la esperanza de descubrimientos científicos, sino también el espíritu de exploración y conexión que nos define como especie.